¿Cuáles son los partidos de la Champions League? ¿Tienes parte el hecho de llegar a los penales y que defina la suerte? Sí, sí, por ahí cuando ahorramos tantos goles empezamos por ahí con un poco de nerviosismo, pero nada, sabíamos que un gol iba a llegar, así que teníamos que estar tranquilos. ¿Notaste en algún momento la diferencia de categoría o quizás al final desde los físicos se terminó notando? No, sabemos que son equipos que vienen a dejar todo, se hacen partidos muy duros, los habíamos visto en la semana y nada, sabíamos que metían mucha presión en el medio, así que por suerte pudimos dejar los tres puntos, que es lo importante. Hace un ratito decía Julio, o destacaba el hecho de la cantidad de veces que los volantes llegaron al área rival, ¿lo sentís así? Bueno, en tu caso personal también con el gol. Sí, son cosas que venimos trabajando hace bastante tiempo ya, en el caso mío la verdad que Julio me da la libertad para pisar el área, está muy bueno, así que nada, agradecido por la confianza que nos da siempre. ¿Cuál era la jugada del gol? No, donde me quedó ahí la verdad que lo único que pedía era que entre, había tenido en el primer tiempo dos situaciones que habían pegado en los palos, así que nada, tenía que entrar una, así que muy contento. ¿La tercera fue la vencida? Sí, sí, por suerte sí, me lo había dicho Juancito Cobo en el vestuario, que sigue intentando, que una más me iba a quedar y iba a entrar, así que muy contento. Es una copa la Argentina que seguramente para Banfield va a seguir el semestre que viene, ¿es importante o era importante anímicamente para no detener la marcha en lo que es el objetivo ahora en el campeonato, buscar entrar en las copas? Sí, no solo anímicamente, sino también tanto en lo económico como en lo deportivo, la verdad que es una copa que te da muchas posibilidades, nada, tenemos que tratar de seguir avanzando, que es muy importante. ¿No vimos a Brian que se llevaba el cheque como si hubiese sido de él? ¿No le dijiste nada? No, no, la verdad que sabemos del humor de Brian, así que felices de disfrutar con él y muy contentos. Gracias.